Bueno, estamos comenzando este segundo bloque con dos invitados especiales porque en el mes de junio, el día 5, se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Tenemos aquí en nuestro estudio a dos miembros del equipo Sosa Ambiente Unlar, la ingeniera Beatriz Brizuela, el ingeniero Jorge Bonabeti. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, quiero que me cuenten un poco en qué consiste el programa Sosa Ambiente Unlar. Bueno, el programa Sosa Ambiente Unlar es un programa que empezó el año pasado, que es un grupo que se generó de manera multidisciplinaria, que depende de la Secretaría de Ciencias y Técnicas, para tratar y poder vincular dentro de la universidad todos los temas ambientales. Este grupo, este grupo de profesionales está conformado por los cuatro restamentos, digamos, docentes, no docentes, alumnos y graduados de diferentes carreras, diferentes especialidades. Hay trabajando en el grupo abogados, doctores, ingenieros, arquitectos, diferentes especialidades en marketing, todos que están con un espíritu de ambientalista, digamos, para promover el trabajo medioambiental que se está haciendo. Este grupo, como decía, que se formó, salió el año pasado. Estamos trabajando también con distintos organismos del gobierno provincial y municipal y distintas redes a nivel nacional, en redes universitarias, que están todos contemplando, como vos bien decías, se celebró el 5 de junio, pero es un tema mundial y que cada día nos afecta más, ¿no? Y se está tomando conciencia. Y tengamos en cuenta que la universidad tiene que ser pionera o, digamos, marcar camino en todos los temas medioambientales, ya sean en su proyecto de investigación y también en su propia currícula, ¿no? De diferentes aspectos. Hoy por hoy, tenemos mucha gente trabajando y es un tema todavía que yo creo estamos empezando recién y que tiene mucho camino por delante. Y básicamente en la ciudad universitaria o el campus de la universidad, donde este año, como dato ilustrativo, entraron solamente 9.000 nuevos integrantes, 9.000 alumnos que se incorporan a la vida universitaria. Así que hay que tener en cuenta que toda esta gente genera residuos también y tiene hábitos que pueden afectar o no al medioambiente, ¿no? Y en ese contexto, digamos, ¿cuáles son algunas de las acciones concretas que se implementan en este proyecto GIRSU? Bueno, en lo que es la vida universitaria en el campus, el programa específico, como vos decías, es GIRSU, que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos, donde ya también se comenzó el año pasado y se está incrementando este año, para poder hacer colecta selectiva, ya se han definido puntos verdes en distintos lugares de la universidad y también se está trabajando con la disposición final de los residuos, que es la parte más complicada de todos estos sistemas de residuos. O sea, la colecta selectiva es el primer paso para poder tener diferenciados los distintos materiales reciclados, que eso se sabe, los chicos, nuestros hijos, principalmente la gente joven, tienen mucha más conciencia que la gente grande, entonces sabe que los plásticos van por un lado, los vidrios por otro, papel por otro y los orgánicos por otro. Bueno, y después con todo eso, poder hacer una disposición final para poder realmente reutilizar todos estos materiales, ¿no? Bueno, y digamos, ¿cuáles son las cosas que más cuestan por ahí a la hora de implementar este tipo de programas? Y algo que lamentablemente nos cuesta a los seres humanos, y yo siempre digo a los latinos más, cambiar los hábitos. La cuestión actitudinal, digamos, es complicado porque la gente tiene tres residuos, tres tachos selectivos, y a veces todavía les cuesta poner cada elemento donde corresponde. Digamos, la gente tiene, bueno, hay una cuestión de hábito que hay que ir revirtiendo, y como te comentaba hace un momento, nuestros hijos, la gente joven tiene mucha mayor cultura de tener esa separación diferenciada que los adultos, ¿no? Claro, porque también hay como una cadena, ¿no? Que empieza cuando uno deposita los residuos desde en su casa, en la universidad, en cualquier lado, pero después eso tiene que ir a otro... Exacto, porque como te comentaba, lo más difícil de los residuos después es la disposición final. Y hay plantas, por ejemplo, es muy común las tapitas que se destinan para un hospital en Buenos Aires, o también en La Rioja, está la fundación que recibe todas estas tapitas para ser reciclado. Si todos esos materiales van mezclados, es muy engorroso o es muy difícil poder hacer el siguiente paso que es reciclado. Entonces lo que hay que lograr es poder tener bien diferenciados los materiales para poder lograr el siguiente paso, ¿no? Bien, el tema ahora, este es uno de los temas, digamos, la selección de residuos que uno puede llegar a hacer. Ingeniera, ¿cuáles son algunas otras medidas que podemos tener en cuenta todos a la hora de cuidar el ambiente? Iniciamos primero con una capacitación y eso lo hacemos en nuestro campo universitario, pero también queremos hacerlo extensivo al resto de la comunidad, trabajando con las tres ERES que todo el mundo la conoce ya, particularmente en las dos primeras que es la de reducir y reutilizar. Nosotros podemos ver en las grandes cadenas de supermercado que hoy disponemos de las cajas ecológicas y la utilización de las bolsas ecológicas también para disminuir y reducir el consumo de las bolsas de plástico que tanto degradan al ambiente y perjudican especialmente. También trabajamos con la de reutilizar y es lo que nosotros a nuestros chicos le estamos insistiendo el hecho de, por ejemplo, las hojas que utilizan, hacerlo de los dos lados. La idea es reutilizar de manera tal que esta tercera R que forma parte del reciclado sea la última a considerar ya que en esto también hay consumo de energía y también hay degradación al ambiente. Entonces tratemos de enfocarnos en estas dos primeras, en reutilizar y reducir sobre todo. Además estamos trabajando en lo que es la disminución del consumo de energía, en eso estamos insistiendo en que cada vez que abandonamos un ámbito de trabajo, de estudio donde nosotros estamos y eso también es extensivo a los hogares, que apaguemos la luz, que no dejemos el televisor encendido, la cámara encendida, que no dejemos los celulares, el cargador del celular conectado al enchufe, sino que lo sacamos. Con el tema del aire acondicionado que lo trabajemos siempre en 24 grados, que no lo dejemos prendido para que nos espere nuestro ambiente fresco a la hora del regreso. Y algo muy importante, considerando que solo el 2% del agua que se consume en el planeta es potable, estamos haciendo hincapié en el cuidado del agua. Para ello estamos iniciando un programa en nuestra universidad de la revisión y control de todas las pérdidas existentes en el grifo, pico, canilla, como le quieran llamar. Esto también extensivo hacia los hogares. Y hoy por hoy estamos viendo también que existe un sistema que es el de incorporación del aire a la canilla o al grifo, de manera tal de reducir la cantidad de agua que nosotros utilizamos y dispositivos nuevos a incorporar en el inodoro, de manera tal que en vez de que sean 20 litros lo que desagotamos tanto para la eliminación del líquido como del sólido, sea selectivo y estemos en 3 litros y 6 litros. Por lo tanto, hay una disminución importante considerando que dentro del consumo en el hogar el 30% es por el uso del baño, el 20% es por el uso de la ducha y otro 20% por el tema del uso del lavarropa. Entonces hay programas generales que se están extendiendo, sobre todo en las grandes empresas que trabajan con las ISO, las 9.000 y las 14.000 principalmente, en donde el lanzamiento de estos productos que están en el mercado y que no significan en el gran costo, estamos hablando de alrededor de 150 pesos para el selectivo del inodoro y aproximadamente 300 pesos para el de la ducha, nos hace una disminución importante en ese consumo primario en nuestro hogar. Yo los escucho hablar y da la sensación de que, digamos, al ser un tema tan abstracto igualmente, uno de los indicadores que podemos llegar a tener es que para cuidar el medio ambiente tenemos que pensar un poco en estar menos cómodos en algún punto, ¿no? Así que ese puede ser un buen indicador. Yo más que nada les quiero agradecer haber estado acá, seguramente van a estar volviendo y bueno, los voy a despedir porque nos tenemos que ir a una pausa, ¿sí? Volvemos en unos minutitos con el último bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!